Es importante que los electores conozcan cuáles son los programas de gobierno de los candidatos que aspiran a asumir el cargo del gobierno regional. Es por ello que desde el 20 de septiembre hasta el 2 de octubre, las organizaciones políticas que participan en las elecciones regionales del 5 de octubre podrán exponerlos a través de la franja electoral regional implementada por la OMP. Es para que puedan difundir sus programas de gobierno a la ciudadanía y a los electores de cada una de las 25 circunscripciones electorales donde habrán elecciones regionales. Cada una de estas organizaciones políticas tendrá un tiempo y un orden determinado de aparición en este espacio. Será de manera equitativa. Para todas las listas, la OMP realizará el sorteo el 28 de agosto. El sorteo será para ubicar el orden de aparición de cada una de las grabaciones de las organizaciones que participan en las elecciones regionales. Asimismo, deberán cumplir con las regulaciones del contenido para la difusión en la franja. En ningún caso podrá incluirse en las grabaciones uso de logotipos o colores vinculados a entidades del Estado. No podrán incluir ofensas o ultrajes con palabras o gestos. Los electores, al conocer los planes de gobierno de los candidatos al gobierno regional, podrán elegir con conciencia lo mejor para su región. Esto, evidentemente, va a ser una ventaja para los electores y así el elector pueda ir mejor informado y a ejercer de una manera responsable su voto el 5 de octubre. Para la difusión de la franja, la OMP ha destinado 28 millones de soles y se transmitirá en las 25 regiones del país y solo en las 9 provincias de la región Lima, pues debemos recordar que en Lima Metropolitana solo se elegirán autoridades municipales. OMPE, hacemos que tu voto cuente.